Habla cuando la mujer daba a luz Un varón también de los tiempos de impureza También habla sobre el hinuj Que la persona tiene que estar de forma constante Sobre el hinuj Cuentan que un padre que tenía un hijo en la yeshiva Y se iba temprano y volvía tarde Y confiaba al padre que estaba en la yeshiva el niño Un día el padre va a la yeshiva a visitarlo Y cuando llega, pregunta a los amigos ¿Dónde está su hijo? Y se llevó la sorpresa Que le respondieron los bajurín Que desde hace seis meses el hijo no estaba en la yeshiva Y el padre no sabía qué hacer Y aparte se sentía muy avergonzado Fue a consultar a Razir Berstein ¿Qué hacer? ¿Si revelarle al niño que lo sabe? ¿Y desenmascarar todo esto? ¿O hacer como que no sabe nada? Y poco a poco intentar atraerlo Razir Berstein le dijo que lo aprendió de Itzhakabinu ¿Y qué? La segunda opción de cómo un poco atraerlo Como todos sabemos, Itzhakabinu Intentaba atraerlo Haciéndose como que no sabía lo que hacía esa Porque se decía a sí mismo Que todo tiempo que su hijo Se escondía de lo que hace Señal que todavía respeta al padre Y eso es importante Cuando el hijo hace las cosas así públicas Y no le importa a su papá Entonces eso es peligroso y es difícil Pero siempre y cuando el hijo hace las cosas como a escondir Y todavía tiene como miedo del padre Como que no quiere avergonzarlo No quiere que se entere Eso demuestra que todavía tiene ese respeto Y entonces es más fácil de poder atraerlo Al camino correcto de vuelta Itzhak pensaba que al darle las verajotas de Zav Podría atraerlo al camino correcto Sin embargo vemos que Hashem y también Rebka tenía otra idea Pero Itzhak nos enseña que al hijo No se le rechaza Hay que atraerlo Hay que aprender de Itzhak cómo actuar Porque si la persona no hace así Puede llegar a provocar Que se aleje al completo Entonces el que dice Hashem Que siempre todas las personas pueden tener Pueden tener suerte Con sus hijos de Hashem Que siempre vayan por el camino correcto Y cumpliendo la Torah Amitsvot Y siempre haciendo la voluntad de Hashem Y en el caso que la persona Le salga un hijo No en el camino correcto O conoce a alguien Saber cómo atraerlo De una forma linda Y a forma correcta Para Hashem No empeorar las cosas Si no las hacemos De forma correcta Hoy en día Existen muchos Rapanim Al que se pueden consultar Existen millones de formas De cómo saber Cómo hacerlo de la forma correcta Entonces el que dice Hashem Que podamos Itzhak Y siempre todos Podamos estar En el camino correcto Y hacer la voluntad De nuestro creador Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom